Bueno chicos, chicas, niños, niñas, clans, homosexuales, clavestis, gayros, lo que sea. Bienvenido a todos, de todas las edades, de todos los géneros, sexo solo hay uno, pero género de ahí mucho. Y colores también, negros y blancos y amarillos y rojos y violetas y verdes y te has pintado ahí de morado. Aquí, aquí enfrente el carajol que he ido a buscar un ventilador, por 20 eurazos, tiene buena pinta. Estas cosas, no porque sean baratas, tienen que ser malas, a veces, hago de estas, mira, me compré un ventilador de 40 o 50 euros y no duró ni tres meses, se fundió. No puedo plaz, porque a veces por acá es la marca y alguna cosa más. Tengo que abrir, ahí ya. No se ve, son muy de hacer el burro. Reír es vida Y hacer reír Todavía más, porque tenías tú y tenías Doblemente vida Y si hay un grupo de 20 personas Nos reímos todos, pues no te cuento Vale, pues me voy para casa Vamos a ir a la cuota de carrera Voy a buscar la autovía Es un chamo Rápido, que no puede Nos costuma ver mucho el cláfico Se puede probar un poquito El vuelo rasante De este cacharro No puede correr mucho La máxima velocidad son 170 Y probadas durante una recta Y normalmente va 140, 130, 140 120, 120 Son vehículos que no son de correr Son de carga No creo que la gente Cuando voy a Barcelona Nos metemos y nos vemos Y nos vemos Yo soy muy fácil de conocer Un furgón de 6 metros Con Saner Blanco y demás Y le viene a decir ¡Hostia! El de Saner Reparto Otro dice Es de un avión Es de una ambulancia Es de la policía No, es de Cezanne Y yo si fuera chofer de ambulancias Todos se quedarían vivos En el hospital Vomitando, pero vivos Vale, nos metemos en el circuito Me abro un poco Izquierda Y hago la elipse Y ahora me voy cerrando ¡Opa! Alejo Dos técnicas Super probadas Homologadas Por mí mismo Muy seguras Y se me la sabe la centro Ha, 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 ha Voy a tomar este coche Como referencia Para limpiar tu ritmo Me pongo a rebufo Eso quiere decir Que el de adelante Me rompe el viento Todo yo tengo que dar Menos potencia Y entonces Cuando sales Sales para avanzar Sales más rápido ¡Fuuu! ¡A topi! Sexta Y de dos Paso ese Y la derecha Que me meten con el Uno de los que va a ser Técnete ¡No poté! Estoy así Bueno Voy a ir a dar Un poquito Un poquito Lista Alcé un poquito Cuarta Vale Voy a frenar A ver si consigo No frenar De estas salidas Que Si las coordinas bien No hace falta frenar Es decir Es derecha Y después Izquierda Fuerte Pero en su vida Ahora Tercera ¡Papá! ¡Ia! Cabro Elipse Cerrada Dejo Derecha Preno Y las cosas Sin dudar Y si hubiera visto que no Pues frenar Ya está Un poquito Pero he visto que sí ¡Pam! 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 He dado pato bandazos Ya acabo de frenar Y ¡Pam! He metido Por dentro Cerrado Cerrado Cualquier Viene la La subida Viene a la izquierda También Las villas Cerradas Boninastia Esa boninastia Tenga Apretar Ya con el mismo Empuje El vehículo Sentar Al final Y abajo El vehículo El vehículo El vehículo